Señor, 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 señor. Y de hecho, acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y publicadora de Señal 3 de la Victoria, que falleció al recibir una paz. Eso no es cierto, señor. Eso no es cierto, señor. Le pido, por favor, que nos permita continuar con esto, porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender. Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo. Francisca Sandoval y yo he estado con su familia he estado con su familia permanentemente y quiero decirle señor, ¿me permite continuar? ¿me permite continuar? estoy diciendo la verdad y por eso me paro acá Francisca Sandoval fue asesinada el primero de mayo en una manifestación, no por carabineros no por carabineros no fue asesinada por carabineros pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia y hemos manifestado de manera pero señores, casi no se puede nada, no hice primo y no hubo ninguna invitación y no hubo ninguna invitación ¿por qué? ¿por qué? ¿no hay una invitación real? ¿no puede decir que está la invitación? esto es parte de la libertad de nosotros es parte de la libertad de nosotros ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Fanquero Francisco Sandoval! ¡Exacto! ¡Fanquero Francisco Sandoval! ¡Exacto! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Los patos fueron cómplices! Muchas gracias muchas gracias a la señora Victoria además donde participaba Francisca Sandoval muchas gracias a la señora Victoria y a los carabineros comunitarios que con mucho esfuerzo comunican lo que muchas veces los medios tradicionales no comunican aplausos aplausos